El Evangelio de la Misa Queridos hermanos y hermanas, que todos tengan un muy buen domingo. El Evangelio de la Misa de este día nos presenta un pasaje de San Lucas que dice así. En cierta ocasión dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era un fariseo y el otro un recaudador de impuestos. El fariseo plantado en primera fila oraba en su interior de esta manera. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, malvados y adúlteros. Tampoco soy como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces por semana y pago al templo la décima de todas mis ganancias. En cambio, el recaudador que se mantenía a distancia ni siquiera se atrevía a levantar la vista del suelo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Y Jesús concluyó, Les digo que este recaudador de impuestos volvió a su casa con sus pecados perdonados. El fariseo, en cambio, no. Porque Dios humilla a quien se ensalza a sí mismo, pero ensalza a quien se humilla a sí mismo. Queridos hermanos, hemos vivido una semana plena de convulsiones, violencias, dificultades, con un tiempo de tensión, un tiempo de protestas, un tiempo de reclamación, un tiempo de exigencias hacia las autoridades, un tiempo de cierta rebeldía respecto del sistema que tenemos que ser capaces de escuchar. Y por eso, a propósito de esta enseñanza del Evangelio que dice el domingo, quisiera decir algunas ideas sobre una virtud en este momento muy importante siempre, pero especialmente ahora para nosotros. La humildad. La humildad, queridos hermanos, de pedir el don de la paz en el corazón. El Señor concede la paz cuando nos hacemos hijos de Dios y cuando vivimos como hermanos de Jesucristo. Por eso Él nos dice, la paz les doy, la paz les dejo. La humildad de aceptar a Cristo como eje de la vida social, política, económica y familiar y no desplazarlo hacia un lado porque ponemos en el centro otras cosas, nosotros mismos, los bienes, las cosas, nuestras soberbias, nuestras opiniones. La humildad de expresar con orden y respeto lo que nosotros pensamos y creemos y que es legítimo, sin pasar a llevar a las demás personas, sin pasar a llevar el orden establecido en una nación, sin romper con el espacio, sin romper el espacio público, la humildad de hacer las cosas como corresponde a alguien que sabe que sus opiniones no son las definitivas. La humildad de los dirigentes y de los políticos y de los que tienen responsabilidad en cualquier área, también en la vía de la iglesia, para saber que hay muchas maneras de organizarnos y que por lo tanto hay que aceptar el pensamiento de otros, el pensamiento de los demás, que son diversos, sin negarse de plano. La humildad de saber que hay muchas formas distintas de sacar adelante el bien común de una nación y que un aspecto esencial es que cada uno de nosotros sea capaz de dialogar, de hacer una cultura de amistad cívica, de hacer una cultura de aceptación de las opiniones distintas, sobre todo cuando son como las opiniones en lo humano, entregadas al arbitrio, a nuestra capacidad, a nuestra inteligencia. La humildad de nuestros gobernantes de escuchar, la humildad de nuestros parlamentarios de saber dialogar y escuchar las demandas del pueblo. La humildad para no imponer por la fuerza de la violencia lo que pensamos, como hemos visto en este tiempo. Tenemos reclamos que hacer, pero no tenemos derecho a pasar a llevar a nadie para imponerlos. La humildad de someternos a las leyes que nosotros mismos nos hemos dado como un país republicano y democrático y cumplirlas. La humildad de respetar a los servidores públicos que tienen que hacer cumplir las leyes. La humildad de los servidores públicos de respetar siempre la dignidad de toda persona, aún en momentos de violencia. La humildad de aceptar las propuestas que se hacen y estudiarlas. Como hemos visto que las autoridades del gobierno y del parlamento están proponiendo ya ideas para mejorar la situación en muchos ámbitos de la vida social. La humildad de decir, vamos a escuchar. La humildad de pedir el don de la paz, que es un regalo que Dios pone en el corazón humano cuando se pide. La humildad de pedir perdón por nuestros pecados, porque esos son los que han llevado a esta situación de tensión, violencia. Las apetencias indebidas, los deseos de figurar, los deseos de dominar, los deseos de tener más de lo necesario. Y tantas cosas de las cuales todos tenemos que pedir humildad. La humildad, queridos hermanos, de saber invocar a Dios y decirle, ayúdanos. Y particularmente para nosotros, la humildad de ponernos en las manos de María, reina y patrona de Chile, y decirle, madre, ayúdanos a salir de esta situación de controversia, violencia, en que hemos entrado para poder hacer de esta una patria de hermanos. Que el Señor los bendiga a todos en este domingo en familia. Que el Señor bendiga a Chile. Que el Señor Dios bendiga a cada uno de los ciudadanos de nuestra patria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!